Hola como están mis amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online y en el video de hoy como pudieron observar en el titulo vamos a analizar la nueva aeronave Sparrow que a su vez la vamos a comparar con otras aeronaves y al final de este video deduciremos si vale la pena o no comprarlo, dentro video. Primero que nada esta nueva aeronave se puede adquirir a través de warstruck.com por un precio base de 1.815.000, sin olvidar que esta es exclusiva del nuevo submarino ya que es el único donde se puede comprar y almacenar. Por cierto, submarino que nosotros analizamos en un video anterior que te voy a dejar en el primer link de la descripción. Volviendo al helicóptero, este se puede guardar y modificar en el centro del submarino y ciertamente no puedes añadirle mucho ya que solo le puedes cambiar las armas y cambiar el color haciendo que su velocidad sea la misma modificado o no. Probando un poco su blindaje descubrí que no aguanta ningún misil, algo que lo hace inútil en batallas contra un opresor MK2 o vehículos voladores por el estilo. Además de otro punto negativo es que al golpearlo un par de veces ya comienza a sacar humo, que quiere decir esto de que lo estacionas mal y te puede llegar a explotar la aeronave, además de que si le disparas unas cuantas veces, este vehículo terminará explotando. Ahora vamos a comparar esta aeronave con el otro Sparrow actualmente disponible en el E-Trust Travel por el mismo precio, ya que a diferencia de este, se le podrá modificar el motor, armamento, más colores, etc. Ya que el único detalle es que para almacenarlo y modificarlo, tendrás que previamente adquirir un hangar, ya que es una aeronave independiente de Pegasus. Su blindaje es el mismo que el otro Sparrow, no resiste a ningún misil, la verdad es que el único detalle benéfico es que lo puedes estacionar en cualquier terreno marino, algo que lo hace muy útil en misiones prácticas como para reabastecimiento o llegar al submarino, lo único malo es que en un hangar te puede costar como precio mínimo más de 2 millones o 3 millones, por lo cual no lo hace rentable. En una pequeña carrera donde el Sparrow y el C.S.Parrow compitieron, se vio claramente que el Sparrow al no poder modificar su motor, es demasiado lento a comparación de otros helicópteros con los cuales si puedes modificar su motor, a pesar de que puedas maniobrarlo y controlarlo en cierto punto, la velocidad deja mucho que desear. Y para que este review estuviera más completo, comparé los dos Sparrow con el Buzard, este helicóptero que es prácticamente lo mismo en conducción, velocidad, armamento, etc. Pero cabe mencionar que este también no resiste ningún misil, recordándote que este helicóptero aparece muy seguido en misiones de club nocturno y helipuertos, por lo cuales yo no te recomiendo comprarte esto, mejor si cómprate un Sparrow porque este helicóptero lo puedes encontrar en muchas partes del mapa, la verdad no lo vale la pena. ¿Copilando todos los aspectos que vimos, sus puntos principales y todo lo que tiene que ver acerca de esta nueva aeronave, la verdad vale la pena el Sparrow? Yo te diría que sí, pero dependiendo, ya que si tienes un submarino y quieres hacer el golpe a Cayo Perico, este te va a ser muy útil para las misiones preliminares y llegar por ejemplo del submarino a la costa. Pero si en primer lugar no tienes ni en mente comprarte este nuevo submarino, el Sea Sparrow es tu mejor opción, además de que este se puede estacionar en el agua amigo, además opino que es una mejor opción que el Viewsert. ¿Tú qué opinas amigo mío? ¿Vale la pena comprarse esta nueva pequeña aeronave? Déjamelo en la caja de comentarios, ya que una vez dicho esto, espero que este video te haya gustado y lo más importante de todo, te haya informado. Si es así, agradecería mucho que dejaras tu pulgar arriba y te suscribieras a este canal si no quieres perderte ninguno de mis videos. Recuerda que subo contenido interesante acerca de GTA Online. Yo soy FerroDoc02 y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Gracias. 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 Gracias.